de la mañana. Gracias, Brenda. Muy buenos días, excelente miércoles para todos, ya mitad de semana y vamos a un avance del pronóstico del tiempo, se vienen cambios bien importantes. Un cielo completamente soleado es lo que va a estar predominando para esta jornada. La probabilidad de lluvia se encuentra nula, la temperatura en el transcurso de la tarde calurosa, 34 a 35 grados centígrados. En el transcurso de la noche habrá un ligero descenso en la temperatura hasta llegar a los 22 grados centígrados y la humedad relativa en un 29 por ciento. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros.